Pues vamos a empezar. Entonces, yo creo que con esto, este también me sirve para ver más o menos si aprendieron algo. Los que no hayan venido casi a clases con este, mi Dios. Si lo pueden hacer es que más o menos se llaman. Lo pueden hacer trampas luego raras, pero ya son más difíciles esas cosas. Entonces, en el siguiente nos piden que calculemos los términos de una sucesión de manera recursiva. ¿Se acuerdan qué significaba de manera recursiva? Por ejemplo, yo voy a hacer el cero y ustedes hacen su número de lista, ¿no? ¿Ya tienen su número de lista? ¿Ya lo vieron? De hecho, yo creo que también hay en el... Entonces, yo voy a hacer el cero. Supongo que es diferente al uno. La cero es que es diferente. Entonces, este... Entonces, este... Entonces, yo tengo que a cero es este tres. Tengo que a uno es este dos. Y que el an se calcula en base a los anteriores. Se calcula el an, dos n menos uno, más an menos dos sobre dos. Este, por ejemplo, a lo mejor podemos andar un poco más en, por ejemplo, en cómo se calcula el a dos. El caldo se calcularía con dos veces el a dos menos uno, más dos menos dos entre dos. Esto sería dos veces el a uno, más el a cero entre dos. Y en este caso, el a dos sería como dos por tres. Yo sé que el a uno, el an no, más bien, el a uno es dos. El a uno es dos sería a dos por dos. Aquí serían tres entre dos. Entonces, este término sería cuatro más tres medios, que son ocho y uno. Serían once medios el a dos, ¿no? Esta es la forma, pues, de ir calculando. El a tres se calcularía con dos veces el a dos, más el a uno entre tres. Digo, entre dos. Entre dos. Pero realmente no necesitamos hacer todo esto a mano. Vamos a hacerlo en la computadora. De hecho, eso es la idea. Puedes hacer todo esto que es medio muy complicado a mano en la computadora. Es realmente sencillo. Entonces, vamos a poner un include, standard, input, output, in-main, tarea, eger, uno. Entonces, no le pongan espacios, acentos, eñes, número de nombres muy largos, mayúsculas. La referencia no pongan tantos. El Windows no le gustan luego los nombres raros. A lo mejor muchos programas, este, sí jalan con nombres raros, pero en varios como que se trabajan. Esta cosa aquí. Entonces, este, déjenos con esto. Entonces, este, pues lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, a mí me piden calcular cuántos términos. Me piden 26 términos. Entonces, voy a ir guardando un array con 26 términos. Voy a hacer un array con esos términos. Este, con esa cantidad de términos. Voy a hacer un array con 26 términos. Y, pues, ahí tengo la fórmula. Esto es muy sencillo. Entonces, este, los 26 términos serían empezar desde el 0, 1, 2. ¿Hasta cuánto serían 26? Hasta la, hasta la, ¿cuánto? ¿Sería hasta el 27? Serían, no, hasta el 27, ¿no? Sí, sería. Hasta el 25, ¿no? Aquí ya serían, aquí tendría, este, sería el primero, el segundo, el tercero. Hasta el 26. Entonces, aquí tengo que tener como un loop. Tengo que tener, este, como que declaro unas variables al inicio. Declaro unas variables al inicio. Creo que sí, les voy a pedir en el primero si hagan el, el, el diagrama del flujo. Entonces, yo te aclaro unas variables al inicio. En este caso valen 3. Y tengo una variable que vale 2. Voy a tener un contador, digamos, n. Voy a hacer un inicio. Ya que tengo el 1 y el 2, entonces voy a empezar desde el, digo el 0 y el 1, voy a empezar entonces desde el 2. Voy a poner n es menor a 26. Y si sí, voy a calcular el a, n. Voy a calcular el a, n. Que va a ser dos veces el a. Que va a ser dos veces el a, n-1. Más el a, n-2 entre 2. Y hay que guardarlos en unos flotantes. Como va a tener, va a ser, va a ser este, va a tener, va a tener fracciones. Entonces, realmente voy a declarar en un inicio, voy a declarar un arreglo que contenga los 26 valores. Y el a, 0, bueno, aquí estoy como mezclando los símbolos de matemáticas. Realmente el a, 0 se define así en C. Y el a, 1 se define también poniendo unos corchetes. Definiría unos corchetes en C. Y definiría el, este es 2. Y el n lo definiría, y el n lo pondría en, en 2. Porque ya calculé el 1 y el 0. Entonces este, el n, el n se iba en, es como entero. Declaro aquí un entero que se llame n. Entonces ya que lo voy, ya que lo voy calculando, también los voy imprimiendo. Voy imprimiéndolos para que... Van imprimiéndolos y, este, y después incremento el valor de n para ir con el siguiente. Incremento el valor de n. Y me regreso. Y veo la comparación. Si, 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 si todavía es menor a 26, sigo calculando estos a n. Si le sumo 1, imprimo en pantalla y me regreso y vuelvo a comparar. Todavía no acabo. Vuelvo a hacer la cuenta, calculo el nuevo. Lo imprimo y me avanzo al siguiente. Todavía no me paso, ¿no? Entonces, pues, sigo. Está muy sencillo, entonces pondría como un doble. Pondría un doble a 26. Esto sería lo primero. Luego pondría ahí, empiezo desde el 2. Voy a empezar desde el 2. Bueno, declaro también los primeros números que ya tengo. Es el A0. El A0. Que es 3. Parece que es 3. El A1 vale 2. Entonces, el n vale también 2. Y puedo hacer un bucle. Si se fijan, ahorita he estado usando el while. Para no enfadarme con el for. Y adentro, ¿qué voy a hacer? Adentro voy a hacer lo que había dicho aquí. En el bucle. Lo voy a estar repitiendo en este bucle. Voy a estar repitiendo. Todo esto, todo el tiempo, ¿no? Voy a calcular el nuevo. An es igual a 2 por An-1. Más An-2. Sobre 2. Y voy a imprimir. Voy a poner F. Y estaría bien que ponga el n también. Ponga el n. Pongo n. Pongo el an para ver qué estoy haciendo. Y al final tengo que incrementar n en 1. Porque si no lo incremento, pues siempre calcularía el mismo 1 y otra vez. Entonces tengo que incrementar el n. Maestro. Ok. En n siempre va a ser 2. ¿Vamos a iniciar de 2? En este caso, sí, porque como les piden que empiezan con 2 términos, siempre les doy 2 términos. Muy bien. Ok. Si calcularan 3, si empezara, si diera 3 términos, entonces empezarían en el 3 porque ya darían los primeros 3 términos. Entonces, si nada más en la fórmula necesito un término, pues empiezo del 0 y, digo, les doy el 0 y empezaría desde el 1. Entonces ahí está el 1. Ahí sí es igual para ustedes. Y ya la fórmula, pues varía, pues dependiendo. En unos aparecerían menos n sobre 2 más n sobre 3. Entonces, este, pues ya. Pues ya nada más, ahora sí tengo que compilarlo. Y entonces, este, voy a compilarlo. Vamos a compilarlo, vamos a GCC. Daría un ejercicio. Aquí se me olvidó, se me olvidó darle un espacio. Entonces, este, pues ya aquí están los términos. Este, en la tarea le pueden tomar un screenshot a esto, ¿no? Le toman un screenshot. Y yo compruebo que sean los mismos números. ¿Sí? Bien. Esto sería como el resultado, ¿no? De hecho, pueden comprobar que, este, con lo que hicieron, hagan un cálculo a mano. Por ejemplo, aquí en este me da 5 medios, 11 medios, que es 5.5, que es el término que sale acá. Hagan a mano el primero. Yo les recomiendo que hagan el mano a primero para que, para que comprueben si es el mismo. Pincel a 2. En este caso, este, es 5.5, que es algo que corresponde. Yo les recomiendo que hagan el primero a mano, porque, para que vean que sí está saliendo bien. Pero, pues, ustedes saben, ¿no? Si quieren, podemos... ¿Profe? Sí. ¿Ahí por qué dijo que el N era 2? ¿El N? Porque empiezo en N porque el A1 ya lo tengo y el A0 ya lo tengo. Ahora me falta el A2. Entonces, voy a empezar en A2. Oiga, profe, una pregunta. Si yo el A1, aquí en donde tiene aquí anotado, este, el A1, tuvieron menos 1, ¿cómo sería que en la fórmula del A2 sería 2 por A4? No, no, no. A ver, ¿cómo lo tienes? ¿En qué? ¿El A1 es menos 1? O sea, que tuvieras acá menos 1. Sí, yo tengo un menos 1. ¿Aquí? Sí, yo tuviera menos 1. Pero... Entonces, en el A1 pondrías aquí que es menos 1. Sí, pero yo me refiero a la fórmula del A2. ¿Ahí qué sería? ¿Sería un 2 o qué? ¿Dónde? ¿En cuál? ¿En el N menos 1? ¿Tienes este? ¿Menos 1, sí? Ajá. ¿Ahí sería 2 o cómo? ¿Menos 1? Entonces, fíjate, en la fórmula acá tendrías que poner menos 1. Menos 1 por... O puedes poner simplemente menos. No, quizá no estoy entendiendo lo que me estás preguntando. No. A ver, ¿qué me estás preguntando? Es que si en el A1 tengo menos 1. ¿En el A1 tienes menos 1? Ajá. ¿Cómo sería en la fórmula del A2? ¿Del A2? Sí, porque aquí estoy viendo que el 2 se restó por menos 1 y le salió A1. ¿Cómo? Entonces, sería aquí menos 1 y menos 1 o cómo. ¿Otra vez, otra vez? Es que ya ve que aquí restó el 2 por el menos 1. No, no digas por... Al 2 le resté menos 1. Digo 2 menos 1. Ajá. ¿Ok? Entonces ya me queda 1. Sí. Le queda 1. Pero en mi caso, como yo tengo un menos 1, sería menos 1 y menos 1. No, pero esto es el índice. Lo que está aquí es el índice. Es como el nombre. Fíjate, esto es parte del nombre. No del valor del... Sino se refiere al nombre. Por ejemplo, A2 menos 1 aquí. Significa A1. A1 en este caso es 2. Ajá. Y tú pondrías aquí, cambiarías por menos 1. Si en tu caso es menos 1, aquí ya cambiarías. En vez de poner un 2, cambiarías un menos 1. Aquí pondrías el menos 1. Entonces, ¿de dónde sacó el 2 en la fórmula esa de la ANE? Entonces, es que yo tengo varios 2. Un 2 es el que venía en mi fórmula. Así venía mi fórmula. Fíjate, aquí está la fórmula. Así venía en mi caso. Es raro, yo no lo entiendo. No entiende. ¿Cómo? No lo entiendo, es que como está muy junto así, pues, se me revuelve. Ok. Fíjate, aquí está la fórmula, de hecho, acá arriba también está la fórmula. Maestro. Sí. Este, por ejemplo, el punto donde, después de abajo del will, donde puso el valor de ANE, al final tiene entre 2 y después puso, es un punto y después punto y coma. Ah, sí. ¿Ese punto está, ese no va? Puede ir o no ir, pero cuando le había mencionado que si pones, si pones un 2, lo toma como entero. Y si le pones 2 puntos, lo toma como flotante. Ok. Hay que tener cuidado con, en la computadora cuando, cuando dividen flotante, cuando dividen enteros entre enteros, a veces no sale lo que ustedes piensan. Si dividen entero entre enteros en la computadora, el resultado es un entero y le corta las decimales. Por ejemplo, si ustedes, si ustedes quieren calcular, este, digamos que yo quisiera, hay que tener cuidado, ¿eh? Si yo quiero, si tuviera 3 medios y lo hago así, la computadora aquí pondría 1. La computadora aquí me diría que X vale 1. A pesar de que doble tiene, a pesar de que doble tiene decimales. ¿Por qué? Lo que pasa es que así como lo estoy poniendo, así como lo estaría poniendo, está mal porque yo lo que quiero es 3 medios, pero 3 es entero. Es tipo int, 2 es tipo int, es int, 2 es int. Y entonces int entre int, la computadora lo toma como int. Y entonces trunca, para que quede bien la cuenta, tienen que poner así 3 puntos entre 2 puntos. Y así, si lo ponen así, la computadora les marca 1.5. Si lo ponen así, la computadora les pone como 1. Entonces, por eso a veces pongo los puntos para no, para no ahorrarle. Es que, por ejemplo, en el mío, me marca error porque le puse el punto al final. ¿Te marca error? No, no te va a marcar error, por eso te va a marcar error por otra cosa. El mío está bien raro, muestro. A ver qué marca. Mándame por el WhatsApp. Ahorita yo hice la fórmula de la libreta, pero me sale muy rara. No, no, José. Lo que tienes que ahí es que, o sea, aquí cuando pongo A2, fíjate, el N, este es el N. Aquí tienes que poner el N. Aquí tienes que poner el N. ¿Sí ves? Si te fijas, aquí está el N. Acá pones el N. Y acá pones el N. Entonces, el N aquí, ¿cuánto es? Es 2. Entonces, aquí tienes que poner 2, 1, 2, menos 2. Cuando al 2 le restas 1, siempre te va a quedar aquí 1. Aquí te va a quedar 0, en mi caso del 2. En el caso del 2, aquí va a quedar 1. ¿De dónde se puso la N? El N, porque estoy calculando el A2. El A2. Quiero calcular el A2. Porque ya conozco el A1. Ahora quiero el A2. Entonces, en ese caso, tengo que tomarme N igual a 2. Ah, ok. Esa N es 2. Entonces, cuando veas las N, tienes que poner como un 2. Pondrías un 2. Y 2 menos 1 es 1. Entonces, en matemáticas, escribimos A0. Y en C escribimos A80. Por ejemplo, A1 es A1 a la N menos 1. Sería A a la N menos 1. 2 A a la N. Sería 2 asterisco A a la N. 2 A a la N al cuadrado. Hay varias formas. Una es poner 2 por O a la N al cuadrado. Así podríamos poner. Es más difícil, pues, porque en C no podemos poner estos simbolitos chiquitos. Como en el teclado le podemos escribir números chiquitos, pero nosotros ponemos estos. ¿Qué pasó? A mí también me marca R. A ver, manda. ¿De quién es esto? ¿Quién me mandó esto? A José Javier. ¿Qué número de lista tienes, José Javier? El número 9, profe. ¿Sí? ¿Entonces agarraste el folio 9? Sí. A ver, entonces tienes menos 2. Menos 1. Ok. N es igual a 2. Empiezas en 2. La fórmula te quedó. No, aquí tienes que tener cuidado. Fíjate tu fórmula cómo es. Tu fórmula en tu caso es A N-1 A N-2. Había corregido acá por un ejemplo que le había hecho a Goya. Ya corregí así la fórmula que corresponde a esta. Es esta. Dos veces A N-1 A N-2 entre 2. ¿Qué ha sido mi fórmula? Pues a ver, piénsale. Fíjate. No, no, no. ¿El 2 va a ir? ¿El dividiendo? No. El 2, el dividiendo ni el multiplicando, Juan. De hecho es más sencillo, ¿no? Sí. Pues ahí checa, ahí checa. ¿Profe? ¿Ya checó el mío? Ah, es que tienes que ir, fíjate, 2 A N, se pone 2 por asterisco. La computadora, deje que lo pongas ahí junto. Eso le causa confusión. Luego además te falta cerrar ahí unas corchetes, ¿eh? Hay unos corchetes que los abres, pero no los cerridos. ¿Qué más? No sé si marcan error en el 4. ¿Ya cerraste los corchetes? Sí. ¿Ya pusiste el asterisco? Creo que sí. Ya. ¿Ya te marca error todavía? Sí, ahora me lo marca abajo. A ver, mándame, no sé ahora. ¿Qué? ¿Qué este? ¿Qué número de lista tienes, este, Rangel Herrera? ¿Tiene Rangel Herrera o tiene? Ah, no es cierto, Manuel. El 12, ¿profe? Vamos a ver. Si no, para ellos ya se lo ponen de una vez, calificáselos. El 12. Ok, empiezas con 3. 3 menos 2. Hay que checar, aquí tienes errores en los signos. Fíjate bien cómo es la fórmula. Empieza con un menos. Profe, para que se me pueda imprimir el resultado, lo pongo entre los, entre las, ¿cómo se dice? Casi pasa al final. A ver, mándalo otra vez, no sé qué estás diciendo. Es que, ¿se acuerda que en el mío no lo puedo imprimir? Ah, sí, tienes que. Lo que, lo que puedes hacer es guardarlo en un archivo o poner eso que te decíamos, este, scanf. Le pones así, le pones así. Y pones... ¿Para dónde fue? Sí. Entonces, yo nada más quería corregirle el negativo al menos 3, ¿no? Sí, ahí hay que checar ahí los signos. Ok. De preferencia, le pónganle, cuando dividan, pónganle en un punto. Siempre que dividan, pongan un punto aquí estos, porque les comento luego, luego no estamos topando, ¿qué estamos haciendo? Y les marco unos errores así. Si ponen 3 entre 2 en la compu, muchas veces, en C les va a marcar uno. Tienen que poner 3 puntos entre 2 puntos. O incluso nada más 3 con un punto. 3 con un punto, porque aquí ya está dividiendo un flotante. Estas cositas así, me agarraron. No los programas. Creo que ya me salió, creo que se lo mando. Pues a ver, si quieres. Oiga, maestro, ¿cómo dijo que se ponía en el código cuando yo tengo menos 1 en el A1? ¿Cómo dijo que se ponía el menos 1 cuando yo tenía... El menos 1 cuando tenía... Bueno, pues el A1, ¿cómo se pone ahí en la fórmula? Ahí en el... Ahí. ¿En el dónde? ¿En la libreta? En el código. No, en el código. No, en el... Pues en el código, fíjate ahí lo que estamos haciendo ahí en la pantalla. Así... De hecho, casi es el único que necesitas. Ah, pero ¿cuál menos 1? No, el... Ah, ¿el A1? ¿El A1? ¿El A1 es por la menos 1? El A1. Ok. ¿Esto quién es? ¿Es de... ¿Qué número de lista tienes? Este... Ah, entonces también en el link se va a poner el menos 1. ¿En el qué? En el link. ¿También se va a poner el menos 1? No. Parece que está bien, mientras no te hayas equivocado, pero no me dice si el número de lista... Esto parece que sí es este... ¿Qué número decías que tenías este el... ¿Nieves? El 12, profe. Sí. Parece que sí. Maestro mío está bien. Sale, profe, gracias. No me gusta. Gracias.